Esto es de dos, aquí no cabe nadie más. Esto es amor, es realidad. Natalia, ya sé que dijimos que esto no podía pasar, pero... Ya no importa. Entiéndeme. Natalia, te veo y no me aguanto las ganas, ¿eh? De besarte, de abrazarte, de tenerte cerca de mí. ¿Invitas un café? Sí, sí, claro. Buenos días. Buenos días. ¿Gustas? Bien. Estoy bien. Gracias. ¿Sabes? Me siento como un niño chiquito, pero... Estuve pensando en ti toda la noche. Oye, Adrián, ¿por qué no...? Mira. ¿Por qué no nos conocimos antes, Natalia? Porque tal vez no convenía que así fuera. Probablemente no. Pero por ahí dicen que las cosas pasan cuando tienen que pasar. Yo creo que es tarde para eso. No es tarde, Natalia. Mira, la vida de los dos no ha sido fácil y por lo mismo tenemos derecho a darnos una segunda oportunidad. Te lo dije anoche. No. No, eso no va a suceder nunca. No, Natalia, no es tarde para nosotros. ¿Sabes? Te voy a demostrar que estás equivocada. Tanto tú como yo tenemos mucho. Mucho para dar. Mucho que recibir, Natalia. Ahora que te conocí, que te encontré, que... que nuestras almas se reencontraron, no te pienso dejar escapar bajo ningún motivo, Natalia. Pero si no me conoces, no sabes en realidad quién soy. Eres lo que siempre soñé, Natalia. Eso es lo que eres. Verte a los ojos. Me doy cuenta de eso y... Eso es lo único que me importa.